El 9 de junio de 1747, Francisco de Rábago y Noriega fue nombrado confesor del rey, promocionado tanto por Carvajal como por Ensenada. Sustituyó en el cargo al francés Antoine Febré. El cargo de confesor real era la figura intermedia entre los secretarios de despacho y el rey, pues tenía acceso diario a las habitaciones del rey y los secretarios no. Además, era una persona fundamental en el antiguo régimen, porque preparaba ante el rey, de forma favorable o no, los proyectos de los gobernantes que le iban a presentar poco después. Francisco de Rábago nació en Tresabuela, en Cantabria, en 1685, de una familia hidalga. Tras estudiar en las universidades de Valladolid y Salamanca, ingresó en la Compañía de Jesús y pasó a París y a Roma, donde llegaría a ser profesor de filosofía y teología en las universidades de ambas ciudades. Cuando regresó a España lo hizo como rector del Colegio de San Antonio de Valladolid, provincial de los jesuitas y por último confesor del rey, influyendo notablemente en la política de Fernando VI. Fue nombrado por su convencimiento regalista, lo cual entendía como derechos del rey sobre cuestiones que no fueran de fe. También servía al rey como consejero de la Inquisición y promovió la edición de un nuevo índice de la Inquisición española. Rábago no era el hombre más capacitado de su orden y se decía que era controlado por una comisión de jesuitas, pero de hecho se convirtió en ministro de los asuntos eclesiásticos. Simpatizaba más con Ensenada que con Carvajal, a quien consideraba demasiado áspero y rígido en el trato personal. Rábago chocaba también en su concepción política con la reina, la cual defendía los intereses de Portugal, mientras Rábago defendía la alianza con Francia. Dado que Portugal era aliada de Gran Bretaña y esta enemiga de Francia, los conflictos entre ambos fueron frecuentes. Acumulaba también una serie de cargos informales, lo que le convertían en una mezcla de sacerdote, teólogo, agente político, administrador eclesiástico y consajero. Tal vez el consejo más importante que tenía que dar se refería a la selección de los candidatos para los obispados y otros nombramientos clericales, a los que el rey simplemente añadía su visto bueno. Esta era a un tiempo una fuente de poder y de impopularidad, pues en cada nombramiento sólo había un candidato satisfecho y docenas de candidatos decepcionados, críticos potenciales del confesor real y de sus colegas. Esto provocaría un resentimiento generalizado contra los jesuitas que saldría a la superficie años después.